A ver, consejero, grito. A ver, ¿cómo dice el coro? A ver, consejero, grito. Yo sé que nunca tu querrás jamás amarme que tu cariño. Llegué demasiado tarde. No me desprecies. No es mi culpa, no es mi espalda, porque tú eres que quien suele enamorarme. A ver, todos. ¿Qué daño puedo hacerme contiente? Si no me quieres tú, yo te concreto. Perfectamente sé que no nací yo para ti, pero ¿qué puedo hacer? Si ya te quiero, déjame vivir de esta manera. Te quiero, tal y cual, sin condiciones. Si me esperas que algún día tú me quieras como yo. Consciente estoy, mi amor, que nunca me querrás. A ver, ese chismido que se escuche. A ver, ese chismido que se escuche. Que estoy, mi amor, que no eres para mí, no hay necesidad que me desprecies. Tú, mi amor, que no eres para mí, no hay necesidad que me desprecies. Sí, 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 sí. Sí, sí y qué Mike. ¡Suscríbete al canal!